Estudiantes de la Escuela Arte 7 y el Laboratorio Audiovisual de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM presentaron cinco proyectos documentales que realizaron de manera maratónica durante 72 horas en las calles de Taxco como parte de este ejercicio denominado el Rally Estudiantil Documental y que por tercer año consecutivo se lleva a cabo en esta ciudad y dentro del Festival Internacional de Cine de Taxco del que salió ganador un equipo de la facultad. Para esta ocasión los cinco equipos se reunieron para hacer la proyección de sus documentales con la temática de construcción y conservación, Santa Prisca, Comunidad Internacional, Calles de Taxco y arquitectura tasqueña tradicional. Fue entonces que la documentalista Laura Trigueros dio a conocer a los dos ganadores de este certamen estudiantil. Las viernes de Taxco para el segundo lugar. Y el primer lugar es va para Entremontañas. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.